La Gerencia de Conservación informa que actualmente se están desarrollando labores de mantenimiento en la Ruta Nacional Nº 2 por el sector de la S, esto como parte del mantenimiento periódico y rehabilitación del pavimento de la Red Vial Nacional. Para realizar las labores hay cierres parciales al paso de vehículos de forma intermitente, pero habrá en la zona banderilleros controlando el paso de vehículos en todo momento. La empresa que ejecuta las labores es Quebradores del Sur para una inversión aproximada de 7.428 millones de colones. Son varios los trabajos que se realizan en la zona, entre esos está el perfilado de la Ruta del Pavimento Asfáltico Existente, esta labor que mejora la capa de rodamiento que soportará directamente la estructura del pavimento. Para esto se debe retirar el material desgastado que ya cumplió su vida útil, para así colocar el nuevo material y se mejore la transitabilidad de los conductores. También se están construyendo una escollera, que es un muro que se conoce como escollera colocada. Estas estructuras de contención de laderas y también taludes tienen como función contener el empuje de las tierras. Asimismo, se construye un muro de contención debido a que esta ruta se ve altamente expuesta a derrumbes en época de lluvia y para prevenir incidentes en carretera. De ahí que se construye una estructura que sirve para evitar que el material, generalmente tierra o roca en una pendiente, se precipite o se derrumbe. Cuando llueve, el agua empapa la tierra y hace que gane más peso. Esto trae el riesgo de colapso del suelo de un terreno inclinado. El muro de contención se utiliza para proporcionar seguridad y evitar este tipo de incidentes en carretera. Gracias por ver el video.